Hola, hola chiquillos y chiquillas, bienvenidos otro día más a mi canal. Yo soy Miriam y hoy os traigo un vídeo de apuntes. Os voy a enseñar cómo hacer unos apuntes bonitos que se vean, o sea, vistosos. Como siendo persona visual me gusta que los apuntes pues tengan así mucho fosfotito porque así se me queda mejor y como que mi mente estructura mejor las partes. Entonces voy a enseñar cómo hacerlos y así que os ayude a estudiar. Sobre todo a los universitarios que tienen los exámenes después de Navidad. Y dentro vídeo... Para unos apuntes bonitos necesitaremos fosforitos, bolis de colores y posits. El título del tema yo siempre lo pongo en color morado. Los apartados principales los escribo con el boli rosa y los subo apartados en azul claro. En el contenido utilizo el azul normal. Subrayo en verde las personas importantes y con naranja las diferentes características. Y seguimos estos pasos para todos los elementos que queramos incorporar. En un posito amarillo escribo el esquema de cada punto para estructurármelo mejor en la cabeza. Si hay más apartados utilizo el color negro. Con amarillo subrayo el vocabulario importante. Y al lado pongo un posito pequeño con su definición. Después hago un esquema de todo el tema con los diferentes colores que he empleado en los distintos apartados para visualizarlo mejor. Y eso es todo lo que hago para estudiar. Espero que os haya gustado, que os haya servido. Y si es así, manitas arriba. No os olvidéis de suscribiros. Os dejo abajo en la cajita de información mis redes sociales. Y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Gracias. Es que la buena sea fe, caray. ¡Suscríbete! Es que no me lo querían las de ustedes. ¡Qué diablo cómo estabais! ¡Bien comportáis! ¿ nós vamos! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!